Y hoy se llevó a cabo la novena jornada de olimpiada regional de robótica en el colegio bilingüe de Panamá de San Miguelito. Luis Padilla nos tiene los detalles en la siguiente nota. La creatividad y conocimientos de niños y jóvenes de diferentes centros educativos se sigue poniendo a prueba con el desarrollo de las olimpiadas de robótica. Andrea Ramos e Iván Lugo son algunos de los estudiantes que presentaron su proyecto durante la novena olimpiada regional. Por los agricultores que están muy cansados y le costaba cosechar un poco más rápido. Correcto. Y el título de esta idea, Alpha Kids, ¿por qué fue el nombre? Porque Alpha es la primera letra en griego, así, y porque somos niños ponemos kids. ¿Y cuánto tiempo más o menos les costó realizar todo este proyecto? ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 10 semanas. Como un mes. Vale. Y al final, ¿tienen un lema respecto además del saludo o el título? El eslogan es... ¡Cochichando para el futuro! Otros de los proyectos interesantes fue el denominado Roboclean. Con la ayuda de la tecnología, estos jóvenes crean elementos para resolver problemas. Lo que queremos hacer es crear un robot que ayude a todas las escuelas de Panamá a que su área del patio esté limpia. Correcto. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaron en realizar todo este proyecto? Dos semanas. Pero el nombre lo que le damos porque Roboclean es un... básicamente el nombre significa el robot que limpia. Y pues por eso es el que se llama así, Roboclean. Todos estos chicos buscan un espacio para representar a Panamá en las Olimpiadas Internacionales de Robótica que se realizarán en noviembre en Turquía. Bueno, cada año vamos viendo más equipos participando, sobre todo el sector público. Hasta que llevamos la Olimpiada número 6, el conteo que llevamos era que el 70% de los participantes eran centros educativos públicos que presentan sus proyectos porque recordemos que esta es una Olimpiada, primero que nada, abierta a cualquier software, abierta a cualquier tecnología y donde los estudiantes tienen que presentar propuestas para ver cómo con soluciones tratan de mejorar el mundo, en este caso siendo aliados de la Tierra, que es la temática de este año. Desarrollar el pensamiento crítico y creativo para resolver problemas es algo que debería implementarse en todos los centros educativos del país. Estamos súper contentos, los proyectos están increíbles y esto va a estar bien reñido. Y estas iniciativas son las que nos dan a nosotros las ganas de seguir trabajando por ellos para que ellos tengan la posibilidad de viajar al extranjero, de poder participar, dejar el nombre de Panamá en alto y entender que ellos son parte importante del futuro de este país. Cuando veo los proyectos pienso es en la resolución de problemas, empezando por allí. Y también la innovación y el ingenio que se utiliza, que es muy importante para tener una educación del siglo XXI, empezando por allí, donde es muy importante que se incluya la cultura. La cultura y la educación van de la mano. La clausura de estas Olimpiadas Regionales será en el Colegio Ingeniero Tomás Guardia de Panamá Oeste y Cocle. Este 9 de agosto y desde el 27 al 29 de agosto acudirán más de 500 equipos a nivel nacional al Figali Convention Center para demostrar su creatividad e inventiva para la resolución de problemas a través de la robótica. Luis Padilla, Next Noticias.